¡Ahí vienen, Hundley! Hundley había olvidado que hoy le habían prometido a Jorge llevarlo en su ordenado y limpio bote. ¡Tu amigo Jorge va a abordar! Estamos muy emocionados. Compramos chalecos salvavidas. ¡Lucen muy elegantes! ¡Guardaré esto, Jorge! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¿Eso es normal? No. Nos iremos antes de que esto empeore. Lo siento, amigos. Hundley descanso. Entre más pronto regresaran, menos trastornos causaría Jorge. Si paramos en la isla Wilson, reforzaré la botavara para regresar sin contratiempos. Bien. Sí, qué extraño. No crecen palmeras en esta parte del mundo, ¿o sí? No. El señor Wilson trajo piedras, caracolas y árboles del trópico para crear su isla exótica. ¡Guau! Así que, ¿el señor Wilson vive aquí? No, él nunca se mudó. Y ahora es una isla tropical desierta, como en los libros. Wilson también trajo eso. No hay nada como esto en 7,000 kilómetros a la redonda. Vengan. Traeremos maderas, hojas y lianas para reforzar la botavara. Necesitaba estar en alto para ver a lo lejos. Esos árboles indicaban solo una cosa. Pisadas igual a pies. Y es igual a gente. Porque los pies no se mueven solos. ¿Ya son suficientes? No sé cuántos más pueda arrastrar. ¡Faltan más! Gracias, Jorge. ¿Jorge? Sí. ¡Mire quiénes son! ¡Miren, nos encontraron! ¡Ay, Honey! Creí que te habías perdido. Y de casualidad, ¿sabes en dónde está mi bote? Siguiente parada. Hogar, dulce hogar. ¡Balto! ¡Mi sombrero amarillo! Jorge estaba cansado de jugar con ranas y botes a la hora del baño. Necesitaba juguetes de tina nuevos. Este baño sin emociones había terminado. Los juguetes se estaban moviendo solos. Resultaron ser divertidos. ¡Oh, no! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, 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 ja! Oye, ¿de dónde salió eso? ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, ja, ja! Si entró a la tubería aquí, ¿cómo llegó hasta la cocina? Ah, basado en la evidencia, diría que el joven Jorge drenó la tina después de bañarse. La corriente de agua absorbió los juguetes hacia el desagüe por la tubería. Hasta la cocina, donde la víbora se enroscó y se atoró. Al interrumpirse el flujo, el agua llenó la tubería y subió hacia el desagüe. El problema es este. No puede bañarse con estos juguetes. ¿Puede comprarle un bote o un pato de plástico? El señor Oguer reconectó la tubería y solo faltaba hacer una cosa. Oye, Jorge, ¿te gustaría abrir la válvula para que todos vuelvan a tener agua? ¡Oh, ja, 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 ja! ¡No! ¡Abre hacia la izquierda! ¡Ah, ja, ja, ja! Only sentía que a Jorge no debían enseñarle esas cosas. Jorge, ¿te gustaría un bote o un pato de plástico? ¡Ajá! Iré mañana a comprarlos. ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ah! ¿Entonces tú limpiarás para que yo pueda ir a comprarlos ahora? ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Recuerdas cómo usar la lavadora? Primero quita la comida de... ¡Ay! ¡Ah! Esta vez el agua se estaba saliendo de la lavadora de platos. ¿Por qué? ¿Habrá dejado un tapón el señor Ogre? Hizo todo lo que el señor Ogre había hecho, pero no encontró el tapón. Si el último tapón llegó a la cocina, tal vez este se había ido abajo. Este era un trabajo difícil para un mono. Lo mejor era ir por el hombre del sombrero amarillo a la tienda. Como era un buen fontanero, Jorge abrió la válvula principal para que todos tuvieran agua. Como era un mono, olvidó que había abierto los grifos del departamento. ¡Oh! ¿Ya llamó al fontanero? ¿Cucede algo? Estaba en la azotea alimentando a las palomas. ¿Qué pasó aquí? ¡Holly! ¡No puede ser! ¡Aquí está el tapón! ¡No se echa comida en la lavadora de platos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Y en adelante, amiguito, deja la fontanería al experto. ¡Ese soy yo! ¡Ah! 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 Había terminado la fontanería. Ahora Jorge disfrutaba de un baño de tina con su nuevo juguete. Con la garantía de que jamás se iría por el desagüe. ¡Sí! ¡Ah! ¡Buenos días, Jorge! Déjame dormir cinco minutos más, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Dense prisa! Esta montaña rusa los sube, los baja y los hace dar giros a 100 kilómetros por hora. Así que vengan a la isla Zani y suban a la pitón turbo 3000. ¡Ordenes del capitán! ¡Ja, ja, ja! ¡A todos les emocionaba subirse a la pitón turbo 3000! Excepto al hombre del sombrero amarillo. Las montañas rusas le daban miedo y recordó la primera y última vez que se había subido a una. Había sido hace tanto tiempo que era solo un niño de sombrero amarillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Yo tengo sed. Disculpa. Lo siento, pero no puedes subir al pitón turbo 3000. Tienes que tener esa altura para subirte y no la tienes. Así, tesoro. Duérmete. Nada te hará crecer más que dormir bien. Y quiero que crezcas mucho y seas muy sano. El crecimiento había cansado a Jorge. Si se crece durmiendo, tal vez podría hacer las dos cosas a la vez. ¡Ja, ja, ja, ja! Dormir lo había hecho crecer mucho. Al menos en su sueño. ¡Ja, ja, ja! Lo siento. No te puedes subir al pitón turbo 3000. ¡Eres muy grande! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Jorge no había crecido tanto como en su sueño. Pero sí lo suficiente como para medir cinco caramelos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mi gorra! ¡Perdí mi gorra! Ver a Betsy perder su gorra le recordó al hombre del sombrero amarillo aquel día fatídico. ¡Mi sombrero! ¡Perdí mi sombrero! ¡No! ¡Eso es! No les tengo miedo a las montañas rusas. Me da miedo perder mi sombrero amarillo. ¡Tu gorra está a salvo, Betsy! ¿Por qué esos rostros tristes, amigos? No me gusta que haya rostros tristes en mi parque. Hola, Capitán Sani. Es que este mono es muy pequeño para subir al pitón turbo 3000. ¿Muy pequeño? Bah, no es muy pequeño. Los monos no crecen mucho. Por eso tenemos... otro límite de altura en el caso de un mono. ¡Sí! Puedes subirte, Jorge. Y me subiré contigo. Pero primero, dame tus caramelos. Era el día perfecto para sentarse en el balcón a dibujar aves, comer uvas y beber jugo. Jorge había visto muchas aves, pero ninguna que trajera eso. El ave había visto muchos animales, pero ninguno que hiciera eso. Y no se iría de ahí hasta saber qué clase de animal era Jorge. Jorge, ¡ten cuidado! Espera, amigo. Que haya regresado aquí no significa que sea su casa. Esas palomas tienen casas especiales. ¡Ah! ¡Llegó la pizza! ¡Lava tus manos! Jorge tiene que ir a su casa. Esta no es una casa para palomas. Si ese era el problema, Jorge podía convertir su casa en una casa para palomas. ¡Ah! ¡Llegó la pérreza! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jorge, el portero es amigo de la paloma. Vino a llevarse la casa. A la verdadera. ¡Oigan, amigos! ¡Miren quién regresó! ¿Ves? Ha vuelto a su hogar. ¡Es para que las aves posen y las dibujes! Está muy bien, Jorge. Pero a las aves les gustan los árboles de verdad. ¡Brújula! Mira, aquí hay un árbol de verdad. ¡Escoge tu rama! ¡Ah! Las palomas aún no sabían lo que era Jorge. Pero había hecho un buen árbol. Si un auto era divertido... ...imaginen lo que serían dos. Jorge tenía que mostrarle sus zapatos de auto a alguien. Quería ver la cara que pondría Honli al verlos. Esa no era la cara que esperaba. Honli no quería huellas de manos de Mono en las puertas limpias. Jorge no sabía cómo dar vuelta y regresar. ¡Mira esto! Tenemos demasiados patines. ¿Qué podemos hacer para que más gente se interese en los patines? ¿Qué te parece si un mono que patine hiciera demostraciones? ¿Y puedes decirme dónde encontraremos un mono que patine? Te obsequiaremos los patines con la condición de que patines frente a la tienda siempre que puedas. A Jorge le gustaban sus patines nuevos. ¿Pero para qué eran las cosas negras? Jorge pensó que hasta Honli tendría que admirar sus patines. En especial ahora que sabía cómo detenerse. Un mono sobre ruedas se veía mal. Pero un altivo ya viven perros salchichas sobre ruedas. Jorge entendía lo que Honli quería hacer. Hoy también nos sentimos más a la tienda siempre que nos sentimos. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¡Ah! Pero aunque Jorge se esforzaba, cada vez iban más rápido. No imaginaba cómo iban a poder detenerse. Pero lo hizo. ¡Holly! Me tenías muy preocupado. ¿Dónde...? Pero estás lleno de lodo. ¡Oh! Y parece que no es el único. Los inquilinos no pueden verte así, querido Honly. Iré por algo para limpiarte un poco. Tú también necesitas limpiarte, Jorge. ¡Espera! ¡Jorge! Honly pensó que si ese mono y el gato no hubieran estado, hubiera aprendido a patinar. ¿Qué? ¿No había dos pares de patines? Debí haberlo imaginado. Exploración Geométrica Natural presenta... ¡Piratas de la Incógnita! ¡Guau! ¿Te gustaría navegar en un barco como ese, Honly? Ese barco no se hundiría con el soplido de un mono. El SS Incógnita fue atacado por el pirata Bésame Sombrero Negro. ¡Aaah! ¡Barco pirata visto en proa! ¡Todos a sus puestos! ¡A toda velocidad! Eran barcos tan elegantes y limpios. ¿No sería increíble ser un capitán de esa época? El mejor barco que había surcado los mares era el SS Dignidad. Lo capitaneaba el mundialmente conocido Capitán Honly. No había otro capitán más hábil, ordenando o con nariz más húmeda. ¡Todo en orden, Capitán Honly! ¡Gracias a usted, señor! ¿Sabe lo que su aprobación representa para mí? La tripulación del Capitán Honly era siempre ordenada y eficiente. Nadie mejor para dominar la brisa que el Capitán Honly. El mejor marino en la historia de los vientos. Pero navegar no siempre era fácil. El viento soplaba tan fuerte que los piratas alcanzaron al Dignidad antes de que el Capitán Honly pudiera dar órdenes. A los piratas los comandaba... El Pirata Sombrero Amarillo. Es famoso, señor. Hola, ¿cómo están? Es que nos apoderamos de su barco. Porque eso hacen los piratas, ¿no? ¡No! Pero lo más indigno no era haber puesto al Capitán Honly en su calabozo. Era esto. ¿Y tú quién eres? ¡Piou! Amiguito, me agradas. ¡Oye, sal a divertirte! ¡Piou! Jorge quería colgarla donde el Capitán pudiera disfrutarla. ¡Piou! 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 ¡Aaah! ¡Piou! Luego, a Jorge se le ocurrió cómo podría ayudar al Capitán Hundley. ¡Jorge! ¡Estás ahí! ¡Qué barbaridad! ¡Es decir! ¡Despierten! ¡Pónganse los chalecos! ¡Nos llenamos de agua! ¡Nos hundimos! ¡Hay que regresar a nuestro barco! ¡Ah! El Capitán Hundley aprovechó el viento y levaron velas. ¡Jorge! 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 Eso suena divertido, ¿no crees, Jorge? ¿Qué crees, Hundley? ¡Tu amigo Jorge irá a navegar hoy con nosotros! Al menos Hundley sabía qué esperar y estaba preparado. La casa de campo era un estupendo lugar para un mono. Aunque a veces, Jorge iba contra las reglas de la casa. ¡Ay! ¡No sé! ¡Jorge, no se pinta! ¡En las paredes! ¡Son las reglas! ¿Lo recuerdas? Jorge, ¿qué dijimos acerca de poner la mantequilla con los pies? Algunas reglas tenían sentido y otras eran un desperdicio de pies. A menos que tuviera una casa en el árbol. Y ahí tendría sus propias reglas. Así que para eso eran los gogles. Este muro necesitaba algo que lo sostuviera mientras lo martillaba al piso. Solo le faltaba un muro. Pero ya no tenía clavos. Y solo le quedaba la madera que no podía levantar. Por suerte, la señora Rankins le había dicho que tomara la madera que quisiera. El señor Quinn no estaba en casa. Pero Jorge lo había visto sacar los clavos así. Su casa del árbol no necesitaba techo de madera. En especial si ya lo tenía. Miren, ¿qué les parece su nueva casa? Ya quedó. Sólido como una. Tal vez si hubieras usado clavos. Ay, muero por saber lo que hiciste. ¿Ya puedo mirar? ¿Qué es eso? ¿Es una casa? Es decir, ¿es una casa? ¿Tú te construiste tu casa en el árbol? ¡Guau, Jorge! En serio, estoy muy impresionado. ¿Y de dónde sacaste la madera, los clavos y...? ¡Borge! ¿Tú tomaste el muro del gallinero? ¡Borge! ¿Le quitaste clavos a mi muelle? ¿Por qué? ¿Por qué me caí al agua? Ah, estoy seguro que fue un error. Se los devolverá todo. Jorge. Antes de poder establecer una regla en su casa... Jorge tenía que desarmar su casa del árbol. ¡Espera! Te dije que tomaras los clavos que necesitaras. Debía haber sido más específico. Y yo puedo levantar otro muro. Parece que ahí es el lugar de ese. Ahora Jorge tenía una casa donde establecer sus reglas. Primera regla, hay que pintar en los muros. Y la segunda, al maíz se le pone mantequilla con los pies. ¡Ay, esto no es fácil! Regla de la casa. ¿Lo sé? Lo sé. ¡Ay! A Jorge le gustaban las moras. Y las mejores moras del mundo eran las de la granja de los Rankings. ¡Ja, ja, ja! Aquí tienes, Jorge. ¡Ah! Pon calma. ¿Y dónde está la señora Rankings? Está del otro lado del granero, entretenida con su globo. ¿Oh? ¿Globos? Este día prometía ser divertido. ¡Ja, ja, ja! ¡Meu! ¡Hola! ¡Vaya globo, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estaba bromeando? No veía ningún globo. Llegas justo a tiempo para inflarlo. ¿Suena divertido o quieres ayudar a inflar el globo, Jorge? ¡Ja, ja, ja! ¿Inflarlo? ¿Dónde estaba? Tómenlo de ahí y levántenlo. ¡Sí, estaba ahí! Y era un globo enorme, del tamaño de un granero. También puedes ayudar, Jorge. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Ahora vuelvo, chicos, y podremos irnos. ¡Ja, ja, ja! Señora Rankings, creo que alguien no se apegó a las reglas. ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué fue lo que pasó? ¡Hay que seguirlos! Ahí vamos. ¡Inés, eso lo sé! ¡No se preocupen! ¡Yo los ayudaré a... ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! Es lo que pasa cuando no sigues las reglas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡El viento arrecia! Me doy cuenta por la bandera que hundía. ¿Podría ser peor? Al menos no nos lleva hacia el océano. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Cambió el viento! ¡Sopla hacia el mar! ¿Sabes qué significa? ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Pues sí, gaviotas, pero también flotaremos sobre el océano. Y no sé cómo detenernos. Aterrizaremos en un país cuyo idioma no hablo y no me gusta la comida. ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero irme a mi casa! ¿Cómo pueden los citadinos conservar la calma bajo presión? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Tira de esa cuerda! ¡Abrirá una ventilación y saldrá por arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Descendemos, Jorge! ¡Por ahí se escapa el aire caliente! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Así es como se hace descender un globo! ¡Jorge, nos salvaste! ¡Ay, no! ¡El viento arrecia! ¡De nuevo aterrizaremos en el océano! ¡Ah! ¡Te tengo, Jorge! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estaba un poco preocupado, pero... hay que preocuparse sin llegar al pánico. ¡Ja, ja, ja! ¡Mi cámara! ¡Ay! Olvidé sacar mis fotografías. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué foto tan buena! ¡Jorge! ¡Sacaste las fotografías por mí! Si yo no lo hice y tú tampoco, ¿entonces cómo? ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! Bienvenidos al increíble Jardín Botánico. Cornucopia de comestibles exóticos. ¡Arándanos! ¡Vinny, yo te gano! ¡Los arándanos son mi fruta favorita! ¡Vamos, Jorge! ¡Ah! 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 Parece que olvidaron la regla de los novatos del condado. ¡Ah! ¡Ah! Regla número uno. No comer ninguna planta que no sepan que es 100% segura. Eso significa... ¿Consultar la guía de plantas comestibles? ¡Ah! No recibir la aprobación de un adulto. ¡Cierto! Regla número dos. Las plantas están vivas. Pueden matarlas o lastimarlas si son muy toscos. Así que no las arranquen y no rompan ninguna rama. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Síganme! Oye, ¿por qué parpadea la pantalla? La tierra está fuera de eje. O... Olvidé cargar las baterías. Ah, bien. Jorge, ¿puedes trepar y ver dónde estamos? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y Bill! Bill... Bill... Bill, ¿a dónde vas? ¡Por acá! ¡Tengo mi brújula de respaldo! ¡Es por acá, amigos! ¡Bill! ¡Un novato jamás deja el camino! ¡Es la regla número tres! ¡Bill! La emoción está aumentando Porque rumbo andan buscando En esta dirección... Verde En esta dirección... Un camino ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? Jorge no podía creer lo que veía Alguien trataba de romper esa rama Alguien no estaba siendo un buen novato ¡Ay, no! Este hombre estaba destrozando un árbol ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ey! Siempre quise tener un mono Pero mi madre no me dejó Tenía que hacer algo y rápido El árbol peligraba ¡Ah! ¡Aguabaná! ¡Oye! ¡Devuélveme mi sombrero, mono! ¡Ah! No era su intención que se mojara el sombrero ¡Ay, no! ¡Ay, no! O el hombre Pero no se podía quedar Tenía que ir a ver el árbol Jorge pensaba en la forma de pegarle las ramas al árbol Con algo pegajoso Muy pegajoso Como... ¡Lodo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jorge! ¡Qué bueno que te encontramos! ¡Ay! Perdón por dejarte en ese árbol ¡Ah! ¡Ah! ¡Doctora Bichuela! ¡Qué gusto verlo! Siento el retraso Tuvimos un día difícil ¿A quién se lo dice? Primero este mono corre con mi sombrero Y luego desaparecen mis tijeras Oigan, ¿qué está pasando? ¿Y quién le puso lodo? Ah, Jorge ¿Qué? ¡Uh, uh, je, je! ¡Uh, jua, 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 jua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, sí! Ya sé El doctora Bichuela estaba cortando unas ramas Y tú creíste que lastimaba el árbol ¡Ja, ja, ja, ja! Hubieras preguntado Pero, ¿cómo? ¡Ja, ja, ja! Eres un mono Bueno, te explicaré Esto se llama podar Cortas con cuidado Y así jamás lastimas al árbol Espere, ya lo tengo Ah, señor guía de novatos Según esto, va en la dirección equivocada O... ¿Va en la correcta? ¡Olvídelo! ¡Prosiga! No 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 ¡Gracias!